Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no destemina a nadie si quiero amorado Toda mi gente se mueve, mi ritmo como los ten Hago música que te obtienen, mi mundo nos quiere, nos quiere, me quiero Toda mi gente se mueve, mi ritmo como los ten Hago música que te obtienen, mi música que te amo En el fondo de wildland, es el whale, I see Estamos rompendo la discoteca, la fiesta no parto apenas comienza Si comsi, si comsi, mi cheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze J Balvin, Willie William, me gusta, freeze Lo dice, no minti, lagunta mi gente, eso se puede monir No le bajamos, ma nunca paramos, eso, tapalo y blanco Me don't miss talmente, me try to push it like dentless He don't miss talmente, say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 Esquina, esquina, ya ahí no vamos El mundo grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, o que ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que si yo moro, pen, vaquín Estufo y se no llena, free Odeas para arriba, sí Rostango, bailando, rompente, yo sigo aquí Que si yo moro, pen, vaquín Estufo y se no llena, free Odeas para arriba, sí Rostango, bailando, rompente, yo sigo aquí Me don't miss talmente Me try to push it like dentless He don't miss talmente Say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 Rostango, bailando, rompente, yo sigo aquí Man, ah, 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 ah Tchau, 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 tchau Gracias por ver el video.